¿Qué es lo que más te ha sorprendido en este año de la evolución de la pandemia? Quizás lo que más me ha sorprendido es esa tendencia que tenemos a intentar creernos que todo se ha acabado ya. En lugar de prever que esto iba a ser muy duro y que iba a ser más que muy duro, muy largo, esa sensación de que cuando bajaba cada oleada decíamos, bueno, esto ya se ha acabado. Para mí, yo he preferido estar preparada, saber que esto iba de más largo plazo, he intentado decirlo. Por eso me he añadido muchas veces que soy muy pesimista, que soy muy ceniza, que lo estropeo todo, que siempre veo la parte negativa y precisamente yo lo que creo que es mejor estar preparados para una carrera de largo recorrido que hacer un sprint y agotarse al principio. ¿Sigues pensando que todavía nos queda largo recorrido? Que a pesar de que parece que podemos estar ya con las vacunas funcionando y en un horizonte de unos meses una parte importante de la población vacunada aún nos queda recorrido. ¿Sigues pensando que hay que ponerse en lo peor, hay que ser algo más pesimista para acertar? Yo creo que con la vacunación de los grupos más vulnerables, que son fundamentalmente los mayores de 70, 75 años y grupos de riesgo con enfermedades crónicas que llevan aparejada una gravedad de la COVID, yo creo que con eso será un cambio radical y eso quizás lo tengamos para el verano. Coincidirá con más conocimiento científico y coincidirá con el buen tiempo, no nos vamos a engañar porque ahí podremos hacer muchas más cosas al aire libre y eso será bueno. Ahora mi único punto de precaución, que no de pesimismo, mi único punto de precaución es que hasta que logremos tener vacunadas a todas esas personas no nos confiemos demasiados, no estemos otra vez deseando que todo se acabe y nos estemos adelantando de nuevo a los hechos. No sabemos todavía si los vacunados pueden ser contagiosos, no lo sabemos, de verdad, no lo sabemos. Los datos todavía no están ahí. No se pueden interpretar los datos de Israel como que los vacunados no contagian. No se puede interpretar así. Yo he hablado con los autores y me han dicho que no se puede. Hay que hacer datos más dedicados, más diseñados para demostrarlo. Por lo tanto, tenemos que mantener esa precaución durante varios meses y no estoy segura de si eso vamos a ser capaces de aguantarlo. Tenemos que proteger a los que están a punto de vacunarse para que no pierdan el último tren. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!